... El año pasado se firmaron algunas actas paritarias donde se planteó el pase a planta de los más de 10.000 trabajadores que la ciudad tiene fraudulentos hoy y en concreto lo que está pasando a nivel central y sectorial es que no está habiendo mesas de veeduría gremial planteadas por convenio colectivo y por ley donde poder de alguna manera ver cuáles son las áreas que pasan con qué criterios el macrismo ha llenado la discusión con el Ministerio de Modernización diciendo áreas críticas, dotación óptima y demás y lo que está pasando en concreto es que pasan los listados a espaldas de los laburantes que el macrismo de alguna manera también lo que plantea hacia afuera lo haga hacia adentro todo el discurso de transparencia y de institucionalidad republicana que plantea para un montón de cuestiones nacionales que la ponga en práctica en la ciudad que realmente respete a los distintos sindicatos que realmente abra agendas y mesas de discusión públicas y transparentes y que realmente fortalezca un Estado que es el que necesita a los ciudadanos para salir adelante en su vida cotidiana Denunciamos y hacemos responsable a la ministra Carolina Stanley que es la ministra de Desarrollo Social de la ciudad de la situación en la que nos encontramos más de mil trabajadores de este ministerio que somos quienes trabajamos con la población más crítica de la ciudad de Buenos Aires trabajamos en los hogares de bebés en los hogares que estamos con chicos en situación de vulnerabilidad con niños y niñas que son víctimas de explotación sexual que se están recuperando de las adicciones y nos parece que esta tarea que realizamos es por demás importante y el gobierno de la ciudad tiene que darnos respuesta de la situación de precarización en la que estamos y darnos respuestas concretas en concreto estamos exigiendo que deje de haber fraude laboral en este ministerio que podamos pasar todas y todos a planta permanente que es lo que nos merecemos para poder llevar adelante la tarea que realizamos y que la política pública sea digna y de calidad para todos y todas Lo primero que tiene que hacer cualquier funcionario y ahora acá han pasado 7 años, 6 años, 5 años no hay excusas para que no se haya ido dando una inclusión laboral en condiciones de dignidad en igualdad con el resto de los trabajadores pensamos que hay personas que están embarazadas que no tienen cobertura que no tienen seguro que no tienen vacaciones que no cobran aguinaldo o sea, es una tercialización que nosotros la repudiamos en el ámbito privado y el Estado tiene que dar el ejemplo El gobierno de la ciudad tiene arriba de 10.000 trabajadores en situación de precariedad y mucho de lo que estamos en la planta permanente que ingresamos hace 7, 8, 10 años también sufrimos formas de precariedad que por ahí parecen más leves pero son graves como el no reconocimiento de nuestras funciones no tener determinados conceptos del salario como el plus específico del Ministerio de Desarrollo Social está congelado hace 4 años lo cual implica que en los números para la gestión de Mauricio Macri de Vidal, de Stanley trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social vale 2 monedas y es lo mismo y la verdad que las áreas sociales son muy sensibles y nosotros decimos siempre nuestros derechos como laburantes vienen de la mano de los derechos de la familia los pibes, las mujeres con las que trabajamos eso es indisoluble y en ese punto vamos contra toda forma de precarización de la vida y contra toda forma de fraude laboral en la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!